a amigos y amigas como están como les ha ido pues yo aquí lo prometido es deuda sí señor déjeme decirle que hoy les traigo siete personajes que van a estar en casa de los famosos dos y recuerde de que casa de los famosos creo que comenzará como en abril así es que ya es poco tiempo lo que pasa lo que falta y telemundo ya está confirmando ya está presionando para que le den la respuesta de sí o no porque telemundo les había ya les había demandado la invitación y ahora los está presionando para que den la respuesta si van a entrarle a reality show de casa de los famosos o no para seguir buscando pero ya tenemos siete nombres confirmados sí pero al que no se ha suscrito que se suscriba que active la campanita de campanita más hermosa la que me regaló un suscriptor que no de su nombre porque están animados pero déjeme decirle de que se acuerdan que yo les dije en un vídeo anterior que a mí me gustaría que no que ama nurca o nurcia marco me estuviera en reality show porque eso sí va a llegar a poner cam de la papa y eso se va a poner bueno verdad y eso es lo que nosotros queremos ver algo bueno algo que nos entretenga algo que nos llame la atención algo que uno puede decir si ese reality está bueno no que vamos a ir a ver a personas bueno que ya para qué ver les voy a mencionar no las actitudes de que que leyendo que no eso nombre al final se puso el reality mal pero bueno en lo pasado pasó hay que darle vuelta a la página y vamos que nurca marco a mí ha dicho que ella no le interesaba ningún reality que ya no quería saber nada de reality sí que ya no iba a entrar a ningún reality más pero cuando vio casa de los famosos y vio el reality como era y vio como pues como fue que que dio tanta tanta fama que a pesar de que sólo lo pueden ver las personas que están en eeuu este eso se hizo se hizo viral y entonces pues mucha gente lo vio de diferentes partes mire méxico estuvo viendo pendiente ahí con toda la información pero déjeme decirle que como ella vio lo bueno que se puso casa de los famosos ella dijo presente que yo si voy a estar en casa de los famosos dos y apártense porque aquí llego yo pues nurca marco ya confirmó su entrada a casa de los famosos dos y otra que confirmó que ha estado en realidad usted ya la conoce pues acaba de salir en de reality a capulco short pues es nada más y nada menos que brenda zambrano si a usted la conoce pues ella también ya confirmó por lo tanto ya está usted viendo qué camino va a agarrar casa de los famosos dos también viene una artista venezolana ella ha participado en telenovelas y de mala papá por si usted sabe los nombres en qué telenovela estas dos artistas que le voy a mencionar la han visto ustedes en las telenovelas y de mala hágamelo saber en los comentarios porque la verdad de las cosas es de que yo ya no me me acuerdo de cómo se llaman las novelas que ella ha participado pues aquí les tengo el nombre de marlene favela ella es venezolana y ha trabajado en su protagonista de papel como villana en las telenovelas también no se queda atrás daniela navarro ya ustedes la conocen no entonces usted ya más o menos le está poniendo el toque del sabor cómo va a estar casa de los famosos también otro personaje que este personaje sí siempre que yo lo he visto la mayoría de veces sólo de malo sólo de malo y hace buenos papeles por cierto él estuvo con que del castillo y humberto surito surita en la serie la reina del sur pues todos hemos visto esa serie esa novela como usted la quiera llamar pues yo la vi en netflix primero segundo y estoy esperando el tercer capítulo el salvador serbón y si conocido en 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 la reina del sur como el ratas y papá el rata el mero rata que malo eres el rata verdad pues ahí lo vamos a tener en casa de los famosos dos otro que ya está confirmado es cristian estrada ya ustedes saben quién es cristian estrada pues él ahí también va a estar porque ya dijo presente que yo sí le entro porque casa de los famosos de un reality bien hermoso bueno también tenemos a ida nizar ya ustedes saben quién es a ida nizar mire entre a ida nizar nurca marco brenda sambran sambrano brenda sambrano y este y salvador serbón y y salvador serbón y y la ahí va a estar esto esto se va a poner bueno esto se va a poner bueno pero ese es el listado de los que se confirmaron ojo y oído que lo voy a repetir los nombres para los que no han escuchado muy bien nurca marcos brenda sambrano marlene favela daniela navarro salvador serbón y cristian estrada y a ida nizar esos son los siete que ya confirmaron que dijeron si ahí vamos a estar echándole ganas verdad ojalá que al final no venga a decir este eso nos dieron en el en el formato verdad ojalá no vamos a esperar eso pero aquí les traigo el listado de los que todavía estamos esperando que digan sí le dentro porque a ellos ya se les mandó la invitación sólo están esperando tele mundo que les confirme pues los que no han confirmado y ustedes ya los conoce es humberto bondone eduardo rodríguez que yo creo que si yo no me equivoco esos dos fueron los ex esposos de vanessa si así es que ahí van los entradores a entrar a casa de los famosos ojalá que acepten verdad otro que otra que estamos en que si dentro o no dentro es lorena herrera si usted sabe quién es lorena herrera verdad pues a ella también está en esperando que diga sí o no para buscar a otra otra que están esperando la respuesta es maril maripilli rivera si también están esperando que ella confirme otro que está en espera es julio ron pues vamos a ver si julio ron acepta el reto de entrar a casa de los famosos 2 otro que producción por ahí dicen a mí no me consta que producción está como como que rogando le presionando le que mira que sí que dentro pues es el único que más le está rogando para que diga así es nada menos y nada más que mamá 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 a cristian castro el hijo de verónica castro pues yo no sé por qué lo están rogando tanto para entrar porque yo a él pues no yo pienso de que él va a ser no sé no no quiero juzgar ante verdad pero se me hace de que iría a ser un papelito ahí no muy que se va a meter con la gente me entiende no sé pero no quiero juzgar no hay que criticar un libro si usted no lo ha leído verdad porque las apariencias engañan papá sí entonces esas personas humberto bondane eduardo rodríguez lorena herrera maripili ribera julio ron y cristian castro están esperando los está esperando telemundo para que les den su respuesta sí o no le adentran a reality show de casa de los famosos dos por lo tanto este es el listado que tiene telemundo ya confirmado y en espera lamentablemente pues yo quería ver una una alejandra guzmán una alejandra navarro allá adentro verdad y para que pudieran entrarle ahí al verdad porque ese es ese reality va a estar candela va a estar bueno así es que vamos a seguirles es informando a usted le vamos a seguir informando a usted de lo que está pasando y de lo que viene en casa de los famosos otros pero no me quiero ir antes de darle las gracias a usted por ver mis vídeos por compartirlos por darle like por favor denle un like con ese like usted me está ayudando mucho denle un like es de gratis gracias por ver mis vídeos pero también quiero dejarle un saludo a vivian sánchez a miriam ramos a clara gutiérrez a gabriela rodríguez a cristo p se llama christian peace iris de iris tejada claudia 00 castaneda a castaneda porque ahora sí me parece castaneda y a farándula tv alejandra vera lópez así es que un saludo muy especial a todas esas personas que he mencionado y a usted que es parte de este canal que dios lo bendiga un besote para ustedes saludos también a usted muy especial porque aquí los saludos son para todos pero hay unos que me dicen o que hay que me comentan y yo les tengo que saludar en agradecimiento de que ellos me comentan verdad ellos están bien pendiente de comentarme de de platicar conmigo en los comentarios por eso es que yo a ellos les mando un saludo pues pero para mí todos son especiales a todos los quiero y días gratis pero también si usted no me dice si usted lo quiere anonimato yo respeto así es que yo gracias por ver mis vídeos gracias a usted sólo le pido por favor pedir es fuerza y dar es voluntad verdad que le dé like a mis vídeos eso es lo que yo les pido y vamos a seguir informando más adelante recuerde ponga todo lo que haga en manos de dios y al final usted gozará disfrutará de las maravillas que dios tiene preparado en su vida para usted y su familia bendiciones los quiero y día gratis